Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ustedes recordarán que uno de los eslogans de promesa de campaña de Boric era, no más pitutos, porque ellos son la nueva política, iban a terminar con la vieja política. También dijo George Jackson que ellos tenían una superioridad moral y vamos a hacer un estado más eficiente, menos gasto y todas estas palabras lindas. Resulta que en un año se han creado más de 94.000 empleos públicos asociados al gobierno, obviamente. Más de 94.000. ¿A costo de qué? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuánto les pagan? Nadie sabe y no deben ganar el mínimo. A tal punto que diputados de la UDI van a oficiar al gobierno para que explique por qué se generaron esos 94.000 empleos y bajo qué conceptos. Miren, diputados UDI exigen a Boric aclarar públicamente la creación de los 94.000 empleos públicos en un año. A través de una misiva, los diputados Cristian Ladez y Cristian Moreira, UDI, exigieron al presidente Gabriel Boric aclarar públicamente las razones y justificaciones de la creación de más de 94.000 empleos públicos en un año. Asimismo solicitaron al mandatario priorizar la economía y terminar con los pitutos. Les pido que analicen lo que está pasando y no se vayan por la tangente, porque muchos de ustedes, en vez de enfocarse en el problema, van a decir, ¿y qué hacen los de la UDI ahora aprovechándose? El problema no es la UDI, o que se estén aprovechando. El problema es, ¿por qué este gobierno en un año generó más de 94.000 nuevos puestos de trabajo? ¿Por qué? ¿A raíz de qué? ¿Hay nuevos ministerios? ¿No se supone que va a ser un Estado más eficiente, con menos gasto, menos gasto fiscal? ¿No íbamos a apretar el cinturón y íbamos a hacer una nueva política, terminar con la vieja política, con los amiguismos? ¿Una superioridad moral, como dijo el ministro Jackson? Y nada de eso ha ocurrido. Este es un gobierno que está creando puestos de trabajo, nadie sabe bajo qué concepto, cuánto les pagan y por qué. Ese es el problema. No que la UDI los oficie, porque algunos de ustedes se van para allá. Enfóquense en el problema. Este gobierno está creando puestos de trabajo y está votando plata. Así de simple. Díganme qué opinan. Que estén bien.